Buenas tardes, gracias a todos por su presencia aquí. Mi nombre es Enrique Ruano. Este acto ha sido organizado por el Presidio Político Histórico Cubano, Plantados hasta la Libertad de Cuba, la Séptima Provincia y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Damos inicio a esta jornada con las palabras del Presidente del Presidio Político Histórico Cubano, José Luis Fernández, quien nos hablará del doble propósito de este encuentro en el que todos reafirmamos nuestro orgullo de ser cubanos y nuestro compromiso con una Cuba libre y democrática.